Comienza el drama, se acabó el tiempo de hadas Donde tú y tus amiguitas esperabais que fue nada Comienza el drama, las oscuras de mi cuarto Ya se acabó el tiempo de hadas y todo me lo mastico Termina el drama y la ilusión de Fibonacci Te cambio mi plan de Hachi por esto que mal recito Aunque eres mi musa y no lo niego Si te parchas junto a mí obvio que se me sube el ego Si lo tengo por las nubes es por olvidarte luego Y llamarte en mi loquera pa' que enciendas nuestro fuego Pero mi saldo no está activo Mejora listo maleta y saco un póster corrosivo Que la calle si me llama en la caldera sigo vivo No me hables de tu diablo pues yo lo tuve de amigo Y al oído me susurro Que lo cometa que el odio fue quien me ahogó Que no supere mis rencores con rencor Que esto es fuego con batido, con fuego, furia de amor Amor, la gaminada ya me espera Para hacer un podripicho con fermento de panela La receta de la abuela y el hood para calentar Que nos vamos de caminante escurtiendo la ciudad No me esperes, no, que ya llevo rato escribiendo La noche pinta caliente y la luna me está sonriendo Si toca danzarle danzo, si no hay pista pa'l entierro No voy a copiar de nada pues a nada yo me aferro Y otra vuelta pa' esta tuerca Otro marica si coseado con la mirada re atenta Que este barrio no es pa' todos, es pa' aquel que lo analiza No te fíes de visaje y evita tirar sonrisas A las nenas, a las damas o a las guppies Que puedes acabar como un mal productor sin su frutina Con más te cuento de las cuadras que son curtis Pues miñero, raticas, son de una clase casi pupija De puro rapicha, motriciclo pa' la river Debo tener lámparo, aro para la adiver Es denso tener que ser de mi vida, liber Ya no hay cariño que en nivel este desnivel De puro rapicha, motriciclo pa' la river Debo tener lámparo, aro para la adiver Eres denso tener que ser de mi vida, liber Ya no hay cariño que en nivel este desnivel Nivelame este desnivel mi amor Entre la sabana, humo y el alcohol Mándame lejos a otros cielos y volvete mi yo Que yo recuerdo lo que somos, fuimos entre el dolor Nivelame este desnivel mi amor Entre la sabana, humo y el alcohol Mándame lejos a otros cielos y volvete mi yo Que yo recuerdo lo que somos, fuimos entre el dolor Y es el andar y que tal es Y otra vuelta está cerca Y es el andar y que tal es Que ahora te representa En la wine Y es la leche Y es la leche Y es el andar stand Y es el Даже